buenos días hoy día vamos a preparar chicharrón de calamares fina cortesía de Perú Vende cortar los calamares en anillos ahora vamos a preparar nuestro macerado de tres huevos, mostaza y sillao para nuestros chicharrones batirlo en forma envolvente, mostaza agregarle un poco de sillao, agregar los anillos de calamar al macerado y mezclarlo bien, esparcir un poco de harina en un plato y vamos a empanizar los anillos de calamar ahora el aceite está caliente, vamos a agregar los calamares uno por uno ahora está el calamar dorado un poco de yuca zancochada para acompañar nuestros chicharrones las yucas ya están doraditas uylandísimas muy bien sabroso ab youtubers además de este periodo quiero destacar que sucesara qu Janá chicharrón chicharrón v